El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompón, roopopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Par tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, roopopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Ropopompón, roopopompón Ropopompón, roopopompón Al Redentor, al niño Dios Ropopompón, roopopompón Ropopompón, roopopompón Ropopompón, roopompón Ropopompón, roopompón